Las artes visuales, expositivas y las interactivas fueron todo un éxito la semana anterior como parte del Festival Estudiantil de las Artes 2017. Durante dos días seguidos, la unidad pedagógica Calderón Guardia fue el escenario de la participación de gran cantidad de estudiantes de toda la regional del MEP en Pérez Celedón. Con la segunda parte de Artes Visuales, que era ya como las modalidades más de presentación, todo lo que era body paint, esculturas vivientes, producción audiovisual, era un poquito más interactivo. Ayer estuvo dividido primaria y secundaria por una situación de pruebas técnicas, pero al final pues todo resultó muy bien, algunas instituciones por ciertas cuestiones no pudieron llegar, se les complicó un poquito, pero al final terminamos todo como a las 2, 3 de la tarde, como estaba programado. Para la organización fue todo un reto, pero los resultados fueron muy positivos en la rama de las artes visuales, pero la acción de este festival continúa durante esta semana y lunes y martes y miércoles de la próxima. Y pues todo resultó muy bien, ahora todavía faltan muchos días de festival, faltan dos semanas, entonces hay muchas cosas que ver todavía. La premiación se produjo en el momento de la actividad, el primer lugar de cada disciplina clasificó a la ronda nacional. Todo se premió el mismo día, ya hubo ganadores digamos clasificados a la etapa nacional, en toda la parte de Artes Visuales ya estamos con eso, con todos los ganadores. Según organizadores, el nivel de cada uno de los competidores fue bueno, de primera en cada una de las presentaciones. Nivel, sí, mucho nivel, mucha competencia, y pues es un poco difícil, verdad, porque al haber tanta competencia, siempre hay personas que tal vez no están muy contentas con los resultados, eso es normal, digamos, los estudiantes igual saben que van a competir, saben que en algún momento puede que no pasen a la siguiente etapa, entonces pues ya es una situación normal dentro del festival, por ser competitivo en estas etapas. El Festival Estudiantil de las Artes se reúne a lo mejor del talento de Pérez Celedón.